Y entrar aquí a tu oficina, Nicolás, es muy importante seguramente las distintas etapas de capacitación, porque este desafío arrancó con tu hermano Andrés, que era seguramente una locura de joven, lleno de ambiciones, lleno de desafíos. Sí, sí. Gracias por venir a visitarnos, Martín. Y bueno, los comienzos fueron así. En realidad teníamos un sueño de tener un taller mecánico. Habíamos trabajado mucho tiempo con mi papá. Y bueno, con mi hermano decidimos abrirnos. Abrimos nuestro primer tallercito en un garaje, con una cajita herramienta. Pero bueno, ahí pensábamos que algo se podía hacer. Otro formato le podíamos dar. Y bueno, de ahí decidimos apostar un poquito más. Nos fuimos a otro galpón, un poco más grande. Empezamos a buscar clientes. Hoy en día, ya somos una empresa dividida en cuatro áreas. Y bueno, desarrollamos cada una de ellas. Supongo que todo eso fue debidamente correspondido con la capacitación, el aprendizaje y la formación que seguramente les dio papá del vino. Y todo esto fue respondiendo también a la demanda que ustedes fueron detectando. Que las empresas, cuando tenemos muchos vehículos dentro de la flota y también los usuarios comunes, tenemos que obligadamente en algún momento confiar en un servicio mecánico para el mantenimiento. Entonces de allí, ustedes hoy tienen un servicio integral, dividida en varias áreas. Nosotros cuando nos instalamos acá en la avenida, empezamos con este tema, esta idea de tener un taller para corporativo, para empresas. Nosotros entendíamos que las empresas tenían vehículos, ya sea uno o cien, y necesitaban un tipo de atención diferente. Es decir, una atención puerta a puerta, una atención rápida, porque entendimos de que es su herramienta de trabajo y no puede estar tanto a tiempo parado. Entonces armamos el área de servicio mecánico integral, donde ahí hacemos desde alineación, freno, balanceo, tren delantero, tren trasero, cambios. Todo lo necesario, digamos. Desde lo más simple hasta lo más complicado. Y aparte de eso, les fuimos agregando un servicio puerta a puerta para que no tengan, por ejemplo, ustedes son una empresa, nos llaman por teléfono, nosotros vamos, buscamos el vehículo, lo traemos, realizamos la reparación o el diagnóstico, nos comunicamos con ustedes de la manera que ustedes nos piden, ya sea vía mail o vía por teléfono, nos adaptamos a la necesidad de la empresa, realizamos el trabajo y se lo devolvemos al mismo domicilio. Porque entendíamos de que la empresa tenía que traernos el vehículo con dos operarios y bueno, ya ocupaban esos dos operarios con otra cosa. Entonces fuimos entendiendo algunas cosas que queríamos beneficiar a ese servicio, ese tipo de servicio. Y de allí de esa manera fueron creciendo y agregando también otras demandas que acompañan al desarrollo de la industria automotriz. Porque aparece el Comand Rail, aparece también la mano de obra especializada en los motores diésel, que hoy tenemos una posibilidad de vehículos de alta potencia, de gran desarrollo, pero hay que también el desafío del mantenimiento. Sí, en el transcurso de estos años nosotros nunca nos hemos quedado, digamos. Siempre tratamos de que la innovación esté permanentemente junto a nosotros. Y frente a la innovación o frente a esos desafíos, las mismas empresas nos fueron pidiendo algunas otras cosas. Un ejemplo. Nosotros nos empezamos a especializar, armamos un segundo área y empezamos a especializarnos en sistemas de aire acondicionado. Tanto en autos utilitarios y utilitarios pesados. Eso nos llevó a que, tanto por ejemplo en el campo, las máquinas viales y las máquinas agrícolas también necesitan el mismo servicio de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque las cabinas son herméticas, porque no tienen respiración. Y entendimos también que el productor de campo o la empresa constructora no podía montar la máquina y traernos acá nuestro galpón para realizar el servicio. Entonces armamos un equipo logístico donde nosotros en un radio de 250 kilómetros le hacemos la reparación del servicio en el lugar.